La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph's School. Hoy vamos a trabajar trazos de una forma diferente. Recuerden que antes los trazos se hacían mucho poniendo un montón de bolitas así o puntitos para que el niño hiciera las letras. En realidad eso a menudo más bien los confunde. Lo ideal hoy en día es trabajarlo con marcadores fosforescentes como estos que tenemos aquí. Y como pueden ver yo a Michelle le tengo rayitas, le tengo para que trace líneas curvas, le tengo para que trace líneas quebradas y el nombre, números, diferentes cosas. Pero lo vamos a hacer con un marcador fosforescente. Entonces Michelle va a empezar a trazar los número uno. Otra cosa importante es que con los chicos vamos a trabajar con lápices pequeñitos. Usted me dice, pero Pri, yo no consigo lápices tan chiquititos. No pasa nada, usted agarra el lápiz grande y lo parte a la mitad. ¿Por qué eso? Porque el lápiz grande les produce, le pesa mucho al niño y por eso es que muchas veces la letra no le sale tan linda como quisiéramos. No es porque el niño no sepa escribir, sino porque el lápiz es muy pesado. Entonces vamos a agarrar bien el lapicito, Michi, lo tomamos bien y vamos a ir trazando. Yo le tengo incluso para que ella trace su nombre, para que trace su apellido y trace diferentes líneas. Entonces vieron qué fácil, aquí ya lo está haciendo con cartulina, con marcadores de estos fosforescentes, para que ella vaya trazando sin detenerte, Michi, vamos trazando, 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 sin detenernos muy bien, con mucho cuidado. Y de esta forma podemos trabajar motora fina, caligrafía, trazado y también hasta concentración. Muchísimas gracias, Michi, y muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con más aquí en el ABC de los Padres. San Josef School presentó la sección Mamá Experta.